Bueno, vamos a ver lo que el Señor nos dice a través de Su Palabra. Y yo digo lo que el Señor nos dice porque a mí me habla el Señor a través de ella. Si yo le vengo a decir algo es lo que yo, lo que el Señor me dijo a través de Su Palabra. Lo que tanto a mí como a todos nos tiene que ayudar y hacer efecto en nuestras vidas. Entonces, no solamente a los que están oyendo, ni solamente al que lo está leyendo o el que lo está transmitiendo. No solamente. Pues, yo digo de que lo que vamos a ver ahora es algo que nos habla a todos. Es un llamado a que todos nosotros tengamos fe. Vamos a continuar con el libro de Santiago. Dos versículos 25 y 26. El tema se llama Fe estilo demonio o Fe estilo rap. Así se llama el tema. Fe estilo demonio o Fe estilo rap. Santiago 2.25 y 26. Yo creo que el Señor, cuando lo estaba leyendo, me estaba diciendo a mí, vos no tenés mucha fe. Lo que tenés que hacer es avivar esa fe. Lo que tenés que hacer es hacer realidad esto en tu vida para que entonces las cosas funcionen. Porque dice la Palabra de Dios también de que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Santiago 2.25 al 26. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por tu Palabra, Señor Jesús. Porque nos enseña, Señor, cómo es que de verdad tenemos que vivir. Cómo es que muchas veces hemos estado equivocados, Señor, en nuestra manera de pensar. Y que muchas veces, Señor, cosas que suceden en nuestra vida son a través de que nosotros no nos hemos dejado dirigir por ella. Muchas consecuencias, Señor. Muchas cosas, Señor, que nos han dolido en la vida han sido por no tomar en cuenta tu Palabra. Por no haberla entendido, Señor, y no haberla practicado antes, Señor. Pero gracias a ti, ahora podemos, Señor, meditar en ella y puedes tú hablarnos. Entonces, sé todo hablándonos, Señor, y motivándonos y fortaleciéndonos a través de ella para poder vivir cada día como a ti te agrada. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén, amén. Bueno, lo que vamos, o lo que debemos hacer hoy es aprender sobre la fe que nos va a hacer lograr grandes cosas. Y también vamos a aprender de la fe que no hace nada. ¿Qué sería la fe estilo demonio? Esa fe no hace nada. Introducción. Rab, siendo una ramera, que saben todos quién es Rab la ramera, el pueblo de Israel mandó a unos espías a reconocer la tierra, la tierra prometida. Entonces, obviamente, el rey de Jericó no se sintió feliz al ver de que eso sucedía. Entonces, intentó agarrar a esos enviados, a los que habían enviado a reconocer la tierra. Pero Rab lo que hizo es que, como ella reconocía y había oído de ese Dios Todopoderoso que había abierto el mar para que ese pueblo pasase, y que, como había quebrantado al pueblo de Egipto, entonces, lo que hizo esa mujer es que dijo, yo mejor lo que hago es hacerme amiga de los que adoran a este Dios en vez de hacerme enemigo porque no me conviene. Entonces, tal vez Dios me libra de la destrucción porque, si ese Dios es así como dicen, lo que van a hacer es que ellos van a entrar a esta tierra y la van a destruir y no van a dejar a nadie vivo. Entonces, esta mujer hizo eso. Pero ella haciendo una ramera, porque creyó y tuvo fe, una fe, no estilo demonio, en el Dios de Abraham ayudó a los espías de los israelitas. Estamos hablando de que, dice aquí en Santiago 2.26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Estamos diciendo que Rab creyó, estamos hablando de fe, en el Dios de Abraham. Y a través de eso, ayudó a los espías a que no los atraparan, las obras. Entonces, y fue librada de la muerte esta mujer. Y llegó a estar en la genealogía de Jesús, incluso, por esa fe verdadera. Pero, como estamos viendo de que aquí la palabra de Dios dice, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esta mujer sí cumplió los requisitos para que nosotros digamos de que ella tenía una fe de verdad. Una fe que funciona y que hace que grandes cosas sucedan en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ella creía y a través de eso ella actuó. ¿Qué habría pasado o qué no habría pasado si hubiéramos cambiado el escenario? Si Rab hubiese creído que ese Dios era poderoso, el Dios de Israel, pero no hubiese ayudado a los espías. Para empezar, lo hubieran matado. Porque el pueblo de Israel iba a llegar y iba a ir a destruir a Jericó y los iban a destruir a todos. Porque el mandato de Dios era de que acabaran con todo. Y no hubiese sucedido, no hubiese sucedido nada más que esa mujer hubiera muerto. Nada más que cosas negativas le hubieran sucedido. Pero a través de esa fe, esa mujer alcanzó cosas totalmente contrarias a lo que podía haber sido. Porque aquí dice la palabra de Dios de que esa mujer fue justificada por esas obras. Esas obras que dan testimonio de que ella tenía una fe verdadera. No es que esa mujer fuera justa ni nada. No, Dios vio que esa mujer tenía una verdadera fe. Y a través de eso, Él la justificó. Pero, como dice la palabra de Dios de que la fe sin obras es muerta, nosotros vemos de que esta mujer tenía una fe verdadera, una fe viva. Porque esta mujer creía y actuó en base a ella. Y a través de eso, no solamente fue librada de la muerte, sino que fue justificada. O sea, que esta mujer fue salva. Aún antes de que Jesucristo viniera a la tierra a morir por nosotros, esa mujer fue justificada porque esa mujer tuvo fe. Pero, no una fe muerta, como la que dice aquí, que la fe sin obras es muerta. No, esta mujer sí hizo algo para mostrar su fe. Entonces, por eso sucedieron este tipo de cosas. Pero supongamos que Raab hubiese creído que, igual que todos, incluso en aquel tiempo, los chambres corrían bastante rápido. En aquel tiempo, todos, imagínense, hasta en Jericó sabían del Dios, del pueblo de Israel. Entonces, incluso Raab dice de que todos ahí estaban con temor de que, y sabían de que ellos iban a llegar y los iban a llegar a conquistar. Todos lo sabían. Entonces, todos sabían que Dios era Dios. Todos sabían que Dios era poderoso. Pero los demás perecieron y ella no. Porque los demás solamente sabían que Dios era poderoso. Solamente sabían de que Él había hecho esas cosas con Egipto. Pero ellos no tenían una fe verdadera, una fe viva. Porque, pongámonos a analizar, dice, Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Para nosotros saber que alguien tiene fe verdadera, veámoslo a través de sus obras. Entonces, nosotros vimos que esta mujer actuó en base a esa fe. Entonces, tenía una fe verdadera y viva. Pero si no hubiese sido así, era una fe muerta. ¿Y algo muerto qué puede hacer? Muerto no puede hacer nada. Y solo Eliseo que pudo hacer algo muerto. ¿El qué? El Señor a través de los huesos de Eliseo, lo tiraron encima de un muerto y el muerto lo vivió. Ahí solo Eliseo vemos que muerto hizo algo. Pero algo muerto no puede hacer nada. No puede hacer nada. Y menos este tipo de cosas que sucedieron con Raab. Porque Raab fue librada y libró a su familia también de la muerte. Pero oigamos, a través de la fe. Entonces, estas cosas, todas estas cosas que le estoy diciendo de Raab, que esta mujer fue librada de la muerte. ¿Quién dice que fue justificada? Esta mujer fue salva, incluso antes de que Jesús viniera a la tierra. Y, además de eso, estuvo en la genealogía de Jesús. La genealogía es como el árbol, el árbol del, bueno, la misma palabra es árbol geneológico, pero no da la idea de lo que es. Yo creo que todos cuando estábamos en kinder nos pedían un árbol de esos genealógicos, en el que salían nuestros antepasados. Por ejemplo, salían nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Ahí uno solo dibujaba las caras, porque ya no había fotos de ellos. Pero de eso se trataba. Ella estaba en ese árbol, en cuanto a la familia de Jesús. Pero todas esas cosas pasaron porque esta mujer tenía una fe, pero una fe viva, no una fe muerta. Y veamos lo que dice Santiago 2, 18 al 20. Dice, Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vean esto. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerto. Aquí está diciendo Santiago, para que nosotros lo entendamos mejor. Alguien puede decir que tiene fe y no tiene obras. Raab, sin haber librado a estos hombres de las manos de este rey, hubiéramos deducido de que no tenía obras. ¿Por qué? Porque la fe, no, de que no tenía fe. Porque la fe sin obras es muerta. Entonces, aunque ella dijera que tenía fe, era una fe muerta y por lo tanto no podía hacer nada. No iba a funcionar, no iba a pasar nada de esto. Pero, dice, Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Alguien puede decir. Y aquí, como les digo, todos en Jericó sabían de que Dios era poderoso. Ellos ya estaban temblando porque Israel se acercaba. Ellos sabían que Dios existía, pero a ellos de nada les sirvió eso. Ese temor y ese es verdad que Dios existe. No les sirvió de nada, eso no es fe. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que es una fe muerta, algo muerto no es algo que, no lo podamos, que lo podamos considerar como algo que, que sea, aunque sea algo raro. Pero, esta mujer, como dice aquí Santiago, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y si alguien se lo dice a usted, si alguien se lo hubiera dicho a Raab, si Raab no hubiera hecho esto, ¿quién le iba a creer que tenía fe? Y va a ser igual que los otros de Jericó. No, no lo podemos mostrar. ¿Cómo le vamos a mostrar nosotros a alguien nuestra fe si no tenemos esa obra? Si a nosotros nos dicen. Bueno, bueno, pongamos el ejemplo de David. David decía que en el nombre del Señor iba a matar a Goliat. Pero, nosotros le hubiéramos creído de que él, le hubiéramos creído de que él le creía al Señor si no hubiera ido. O si al ver al gigante se hubiera, le hubiera dado miedo y se hubiera ido. Hubiéramos dicho, este si tiene fe, tiene una fe muy pequeña, porque rápido, rápido lo venció el miedo. Pero, nosotros vemos, ahí David, que sí tenía fe, ¿por qué? Porque él fue. Y, aunque nada de eso parecía lógico, de que él fuera a matar a un gigante, él lo hizo. Y él sí lo creía. Estamos hablando de que la fe es creer, pero con convicción. Y la convicción nos lleva a actuar. No como cuando uno dice, yo creo que, tal vez hoy me van a traer tal cosa. Ahí uno dice, creo, pero con duda. No, la fe se trata de convicción y de creer y estar seguro. Cuando uno está seguro de algo, uno hace las cosas en base a eso que cree. Ese David, estaba seguro, tenía fe de que él iba a matar a Goliat, entonces él se fue a pelear con él. Raab, estaba segura de que ese Dios era todopoderoso, y, ya sabía lo que iba a pasar, pero como esta mujer no era sola de las que creían, ah, Dios existe y es poderoso. Esta mujer tenía fe, y una fe viva. Entonces, a través de eso, como ella estaba convencida, era convicción, a través de ese convencimiento, de esa fe, ella, en base a eso, actuó, y dijo, yo le voy a ayudar a esto, tal vez me salvo. Esta mujer actuó, entonces mostró su fe. Pero, como les digo, nosotros, si, no, si nadie, nadie nos ve, que en alguna manera de actuar, nosotros, en alguna manera de actuar, nuestra fe, nadie va a poder decir de nosotros que tuvimos fe. Por ejemplo, las personas que, que dicen que, que tienen fe en Dios, y nunca, van a la iglesia. Y, ¿cómo se supone? ¿Cómo que, cómo se supone que funciona eso? O, bueno, yo, yo, yo tengo, dos posturas. O tiene fe, y es muy pequeña, o no tiene, porque, como les digo, aquí, lo que nos está diciendo Santiago, en el versículo 18, es que, si nosotros tenemos fe, nosotros vamos a actuar, en base a esa fe. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios, creen y tiemblan. Oigan, más quiere saber, hombre vano, que la fe, sin obras, es muerta. Es muerta, por lo tanto, no puede hacer nada. Y nosotros queremos, nosotros, nosotros queremos una, una fe que funcione, una fe que haga algo. Nosotros queremos una fe que haga algo. Nosotros queremos una fe que haga algo. Nosotros no queremos una fe que, que solo por decir, solo por, porque, oigan, este dice que tiene fe, no. Y la fe que nosotros necesitamos, tampoco es una fe, de esas muertas. Nosotros no necesitamos una de esas. Y, si usted lee este, Santiago, va a ver que, una y otra vez, dice eso, la palabra de Dios, la fe sin obra es muerta. O sea, que nosotros podemos decir, de que tenemos fe, y de que, nosotros somos salvos, por la fe, pero, pero, nos van, nos van a decir, vaya, vos decís que tenés fe, pero mostrámelo. Y si nosotros, no la podemos mostrar, es porque no tenemos. Porque, veamos a Ra, pues, ella lo mostró. Y, y digamos, si llegásemos delante del Señor, y le dijésemos, Señor, pero, yo, yo, yo soy salvo, porque, ¿por qué te va a decir? Porque, por, a causa de la fe, así dice la palabra de Dios. Pero, Dios nos va a decir, lo que dice en Santiago. Va, pues, mostrame, mostrame cuando vos mostraste esa fe, porque, no solamente, se trata de eso, la misma fe que, que te puede salvar, es la misma fe que te va, te va a hacer buscarme, constantemente. ¿Cuándo lo hiciste? Si nunca lo hicimos, vamos a poder decirle a Dios, que nosotros teníamos fe. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta, en sí misma, dice la palabra de Dios. ¿Y qué decíamos de los muertos? Los muertos no pueden hacer nada. Entonces, una fe muerta, tampoco puede hacer nada. No nos puede salvar, tampoco. Ni, ni menos, bueno, y no puede ser nada, nada grande de nosotros, tampoco. Esta mujer la puso en alto, porque, incluso aquí están hablando de ella. Miles de años después, todavía están hablando de ella. y en la genealogía de Jesús, también están hablando de ella. La fe la puso en alto, pero nosotros sin, pero ¿por qué? Porque todos sabían que tenía fe. El Señor sabía, entonces por eso la ponen alto, pero, hay personas que no se les nota, o no tienen, o tienen muy poquito. entonces eso es lo que a mí me hace pensar, entonces yo tengo fe, y si tengo, tengo muy poquito. Entonces hay que hacerla funcionar, porque si no, no va a funcionar. Yo quiero una fe viva, y el Señor quiere una fe viva, para orar y hacer grandes cosas en nosotros, para orar poderosamente, hacer lo que hizo con esta mujer, ponerla en alto. Pues sí, ¿de qué le hubiera servido creer que Dios existía? Eso no es contado por fe. Creer que Dios existe no es contado por fe. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que Dios existe. Y otra vez, ¿por qué la fe sin obras es muerta? Y si está muerta, no puede hacer nada. Hay personas que así dicen, cuando se les evangeliza. Pero yo creo en Dios. Entonces, uno le dice, está bueno, cuando uno les evangeliza, pero eso no sirve de nada. Porque, como les digo, todos creen que Dios existe, y aquí dice la palabra de Dios. Aquí dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen, y tiemblan. Entonces, todos los hombres que dicen, ah, no, pero yo creo en Dios, hombre. Uno les va a predicar de Cristo, y del Señor, y de que es necesario creer en Él, pero ellos dicen, yo creo en Dios. Pero, creer en que Dios existe, no sirve de nada. Porque, como les digo, todo el mundo lo sabe, hasta los demonios. Y ellos, tiemblan ante Dios. Y los demonios, quizás le tienen más temor a Dios, que muchas personas. Porque ellos ya lo vieron cara a cara. Y muchas personas, como no lo han visto, no le tienen tanto temor. Pero, de eso no se trata, de creer. Sino que creer, que ese creer, nos lleve a actuar. Porque ahí no nos funciona. Y nosotros, como les digo, nosotros necesitamos una fe viva. Nosotros necesitamos una fe viva, y una fe que mueva a Dios a hacer los milagros. Que mueva a que Dios haga algo en nosotros. Que mueva a que Dios nos fortalezca, nos ayude. Nosotros no necesitamos la fe estilo demonio. ¿Por qué? Porque a los demonios no les sirve de nada, creer que Dios existe, y que Dios es poderoso. Y que cuando oigan de que viene Dios, que se asuste. A ellos no les sirve de nada. Si fuese así el funcionamiento de la fe, los demonios fueran los más bendecidos de todos. Porque, como les digo, ellos más que nadie saben que Dios existe, y le tienen más temor que muchos. Si así funcionara la fe, si fuera creer, es que nosotros confundimos a la gente, porque nosotros les decimos, es que usted necesita creer en Dios, pero ellos lo malinterpretan. No se trata, es que, porque incluso, en lo que ellos no responden, nosotros vemos que lo están malinterpretando. Ellos nos dicen, si yo creo en Dios. Y uno podría decir, ¿me está hablando de fe o de qué? O de la fe estilo demonio, que es estilo muerte. ¿Me está hablando de una fe viva, o de la fe estilo demonio? Y cuando nos ponemos a hablar, nos estamos dando cuenta de que nos está hablando de la fe muerta. ¿Por qué? Porque, nos dicen, no, si yo creo que Dios existe, y que Él es poderoso, y que Él es bueno, y todo. Pero, cuando uno les está diciendo, es necesario creer, estamos hablando de una fe viva. Una fe, que, si la fe sin obras es muerta, la fe viva, tiene que ser una fe con obras. ¿Y cuáles serían las obras? Que lo empiecen a buscar. Porque cuando uno evangeliza a la gente, eso es lo que quieren. Decirles, hacerles entrar en razón, y decirles, es necesario creer en Dios. Pero no solamente, decir, yo creo, yo creo que Dios existe, y que es poderoso, y que es bueno. No, fe viva, fe con obras. Que lo empiecen a buscar. Que lo tomen en cuenta, en su vida. Esa es la fe que funciona. Como ya les digo, nosotros, lo que necesitamos, nosotros lo que queremos, no solamente lo que necesitamos, es que Dios obre en nosotros, ¿verdad? Nosotros queremos que a través de nuestra fe, Dios haga algo, Dios nos libre de, de esta pandemia, Dios haga algo. Pero, esa, esa fe, esa fe, es la fe que tienen los demonios. Una fe muerta. No funciona, no sirve de nada, y no funciona de nada. ¿Por qué? Porque, si nos ponemos a pensar, esas personas, que dicen eso, están en el mismo lugar, de los demonios. En la misma posición, están. Sin nombre, si, si los demonios, también creen que Dios es grande, y que es poderoso, y que es bueno. Pero, no solamente por eso, se ganan el favor de Dios. No solamente por eso, están bendecidos. No solamente por eso, Dios los devolvió al cielo. No, no se trata de eso. Todas estas cosas, en Raab, sucedieron, a causa, de la fe, una fe viva. Si queremos ver, cosas de esa magnitud, en nuestras vidas, tendremos que mostrar, una fe acorde, a la que, esta mujer tuvo. Y como les digo, esta mujer, Dios la puso en alto, y era una ramera. Pero Dios la puso en alto, ¿por qué? Porque tenía fe. Y muchos otros, que, no eran personas que, muchos otros, que no eran personas que, que la sociedad las tiene de menos, como no tenían fe, Dios nunca los puso en alto, aunque, no eran esto. Entonces, no se trata solamente, de decir, tener fe, no se trata tampoco, solamente decir, si yo creo en Dios, si yo creo que Dios es bueno, no, se trata de actuar, en base a esa fe. En base a lo que yo digo, que creo, si yo creo que Dios es bueno, y es poderoso, si yo lo creo de verdad, yo lo que voy a hacer, es que, lo voy a buscar, porque, oigan, yo estoy seguro, la fe es seguridad, convicción, si yo estoy seguro, de que Dios es bueno, y de que, Dios es poderoso, y, de que es lo que más me conviene, entonces, ¿por qué no lo voy a buscar? Esa fe sí funciona, cuando, yo digo, hey, si Dios es poderoso, y es bueno, entonces, yo que estoy haciendo lejos de Dios, yo mejor me voy, y habito al abrigo del Altísimo, ahí sí se cuenta como fe, ¿por qué? porque uno está viendo, a través de lo que, esa persona dice creer, actúa, ¿de qué me sirve a mí decir, no hombre, yo creo que Dios es bueno, y es poderoso, y, todo, y no, y nada, y Dios, y Dios me dice, mira, es necesario, que te acerques a mí, es necesario que, busquete a mí, es necesario de que hagas las cosas, como mi palabra dice, y yo, no, no, eso no funciona, esa es, fe, muerta, los muertos no pueden hacer nada, algo bonito también de la fe, que ella, obra en ti, sin importar quien seas, Rab era una ramera, que, recibió grandes cosas, a causa de eso, de los que no saben, que es una ramera, es una prostituta, el ladrón en la cruz, recibió salvación, a causa de que creyó, aunque él no era un hombre justo, y también Dios lo pone en alto, ¿por qué? porque este hombre tú, creyó en Dios, pero de verdad, porque, otros, o el otro ladrón en la cruz, estando en la misma posición, no, no hicieron lo que este hombre hizo, pedirle misericordia al Señor, y que, no, de que, se acordara de él, le dijo, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino, el otro no lo hizo, porque el otro no creía, el otro burla, le estaba haciendo Jesús, porque estaba en la cruz, con él, pero este hombre, a pesar de que, vio que él, de que Jesús también estaba en la cruz, aunque parecía ilógico, decirle, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino, alguien que también, estaba ahí, en la misma condición que yo, este hombre, vemos que tenía una gran fe, ¿por qué? porque no tenía lógica, de que le dijera a alguien, que estaba siendo asesinado, decirle, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino, este hombre sí tenía una gran fe, ¿por qué? porque creyó, en que Jesús era Dios, aun cuando, veía que estaba muriendo, a la par de él, y, como les digo, la fe obra en ti, sin importar quien seas, Abraham, quizás ni siquiera hubiera sido papá, ni más el padre, de la nación de Israel, ni tampoco, ni tampoco padre de la fe, porque no tener fe, no habría sido padre de la fe, no hubiera sido quizás ni papá, pero, Dios a estos hombres los puso en alto, a través de su fe, pero, una fe, pero la fe viva, una fe viva, ¿por qué? porque este hombre, Dios le dijo de que, se fuera de su tierra, y de su parentela, la tierra que él le había demostrado, y como este hombre lo creyó, lo hizo, nosotros sabemos que, lo creyó porque lo hizo, si no lo hubiera hecho, vaya, ahí es donde nosotros vemos que, que la fe es verdadera, a través de las obras, entonces, como Dios le, como, como Dios le dijo, de que él iba a ser de él, una nación grande, como este hombre le creyó, entonces, Dios oró a través de su fe, si no hubiese sido así, no hubiera sido así, la fe te levanta, y te pone en alto, cuando haces uso de ella, no importa si eres nadie, Dios puede, hacer, cualquier cosa, como le digo, este hombre, a punto de morirse estaba, y Dios, le dio, le dio vida eterna, le dio ese gran privilegio, de estar con él, le dijo, de cierto, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo, en el paraíso, aún cuando, él era nadie, porque, nadie, nadie lo tenía, por alguien importante, nadie lo ha hecho, seguro todos, estaban felices, de que lo iban a matar, pero la fe, hace eso en ti, pero, pero, la fe viva, Dios puede hacer, lo que sea de ti, si solamente, caminas con fe, y digo caminas, porque, a causa de tu fe, haces algo, ya, ya lo estamos entendiendo, digo yo, y ahora, yo creo que, ya podemos, ver, estamos entendiendo, cuán grande, es el poder de la fe, pero, la fe, se practica, no solamente, se dice tener, los demonios, más que nadie, nos enseñan, de que muchos, no tenemos fe, por esto mismo, que estábamos leyendo, Santiago 2.19, tú crees, que Dios es uno, bien haces, también los demonios, creen y tiemblan, muchos así dicen, como les decía, muchos creen, tienen fe, porque uno les dice, es necesario creer, pero, la fe, no es solamente creer, sino, que creer, sino creer, hasta el punto, de hacer algo, porque hay muchos, que, podrían decir, yo creo, de que, de que yo, yo si agarro, al caballo, del cuello, yo lo domino, pero, bueno, digamos un toro, porque los toros, son más así, más salvajes, y, y la cosa es que, hasta miedo le tiene, le tiene el toro, porque ya sabe, que tiene mucha más fuerza, que de que lo va a dominar, e incluso lo puede matar, no, la persona, en realidad, podría decir, no, si yo me veo como más cholo, que el toro, y el toro, bueno, está bien pequeño, todo mal comido, y todo, ah, puedes andar, puedes andar, y agarrarlo del cuello, pues, y botarlo, no, hombre, no, se trata de, estar convencido, y, cuando uno está convencido, de algo, uno hace las cosas, por ejemplo, si, yo, yo que, yo digo que ya puedo nadar, yo, en una piscina, yo me tiro, y me pongo a nadar, porque, hace poco aprendí, pero, si no lo creyese, no lo hiciese, ¿por qué? porque, es peligroso, me odio, pero, de eso se trata, de, creer las cosas, hasta el punto de actuar, en base a ellas, porque, todo el mundo, sabe que Dios existe, los demonios, más que los hombres, pues, si, como no lo van a saber, más que los hombres, los demonios, saben más que yo, que Dios existe, ¿por qué? porque ellos lo vieron, si los demonios, son ángeles, que estuvieron en el cielo, pero, por su rebeldía, estos, estos hombres, los demonios, fueron desterrados, fueron desterrados, del cielo, ¿por qué? por su rebeldía, entonces, aquí vemos, de que ellos, no tenían fe, una fe viva, por eso les digo, fe estilo demonio, porque, ellos, ellos sabían, de que Dios existía, ellos sabían, de que Dios era poderoso, pero, estos, saben que, que pasó, eso no, no es fe, de que crean, y que tiemblen, porque, aun siendo ángeles, no tenían fe, en que la manera, en que Dios hizo las cosas, era perfecta, aun viendo su obra, de cerca, aun viendo como Dios, hacía las cosas, como creó al mundo, como los creó a ellos, como hizo las cosas, maravillosas, como, todo, lo que estaba a su alrededor, era, era perfecto, aun así, cuando veían, la perfección de Dios, creyeron, y dijeron, ese nombre, si fuera mejor, que nosotros, hiciéramos las cosas, que nosotros fuéramos Dios, entonces, esto, entonces, esto no, esto tenían una fe muerta, porque, porque, no creían, en realidad en Dios, como les digo, ellos lo que hicieron, es cuestión, de todo lo que Dios había hecho, para que se hayan revelado, cuando, alguien se revela, es porque, o piensa que puede hacer las cosas mejor, o no sé, pero, porque, lo que, lo que, nosotros vemos, es que, lo que quería ser el diablo, era ponerse, en el lugar de Dios, Dios, pero, por eso, de nada, les sirve, saber y creer, que Dios existe, e incluso, temblar ante su presencia, si no pudieron creer, que estarían bien, estando en obediencia a Dios, ellos creyeron, que iban a estar mejor, si hacían lo que, a ellos les parecía, entonces, no tenían fe, en la manera de orar de Dios, en como Dios hacía las cosas, entonces, ¿qué sucedió? nosotros vemos, de que, a estos, como no tenían fe, como, hicieron las cosas, como, al contrario, de como Dios, de como Dios, las había hecho, al contrario, de como Dios quería, el Señor, los humilló, los desterró, los alejó, de su presencia, pero, a los que si tienen fe, los ponen alto, veamos eso, de que, los que se rebelan, porque no, no tienen fe, el Señor, los humille, y a los que tienen fe, el Señor, los pone alto, pues si, porque, Dios va a juzgar, también a los demonios, y ellos, por creer, en la existencia de Dios, no, no se van a librar, del juicio de Dios, versículo 20, dice, más, quiere saber, hombre vano, que, la fe sin obras, es muerta, no solamente, para los hombres, también para los demonios, de nada le sirve, eso, no hombre, si yo sé que, digamos que yo soy un demonio, no hombre, yo sé que, Dios es grande, y es poderoso, yo le tengo miedo, pero, va, digamos, más quiere saber, demonio vano, que, la fe sin obras, es muerta, de nada te sirve, vos que estuviste, allá en el cielo, de nada te sirvió, porque no tenías fe, una fe viva, entonces, de nada te sirvió, de nada, de nada te va a ayudar eso, de nada te va a ayudar, decir eso, porque, porque, si hubieses tenido fe, hubieras andado en obediencia a Dios, hubieras hecho las cosas, como Dios te decía, los ángeles que no se rebelaron contra Dios, allá están bien galán, con el Señor, contemplando la hermosura de Él, ahí están los, también los ángeles que están ahí, cerca del trono de Dios, todo bien, pero los que, no creyeron, no se trataba de creer, en que Dios existía, ya vimos eso, se trataba de creer, creerle a Él, creer en sus palabras, creer que, de que, Él, hace las cosas bien, pues, esa supuesta fe, creer que Dios existe, no sirve de nada, supuesta fe, porque ya les dije, de que eso no sirve de nada, si no obras en base, a lo que crees, tu fe está muerta, los demonios no obedecen a Dios, su fe está muerta, tener fe, según, vamos a sacar una conclusión, hoy, según, lo que estamos viendo, aquí, en Santiago, nosotros podemos ver, de que, todas las personas, que tenían fe, hacían lo que Dios decía, las que no tenían fe, no lo hacían, y se revelaban, entonces, nosotros podemos ver, de que, tener fe, se manifiesta, en obedecer, a las palabras de Dios, y en actuar, en base a ellas, entonces, podemos decir, que, tener fe, es hacer lo que Dios dice, como ya les dije, cuando hablamos, de los héroes de la fe, no hombre, si, esos hombres, nosotros vemos, de que estaban haciendo, lo que Dios les decía, entonces, para nosotros, ese puede ser un termómetro, yo le dije, a mi primo, Rodrigo, le dije, fíjate que hoy, ya sé, con qué termómetro, medir a los que tienen, y no tienen fe, dije, porque, si la fe sin obras, es muerta, entonces, pero se trata, veamos, cómo vamos a usar, este termómetro, ya, según este, este libro de Santiago, podemos crear, ese termómetro, y lo podemos ocupar, como la fe sin obras, es muerta, entonces, en el termómetro, de la fe, alguien que no obra, para nada, en base, a su fe, su fe, está completamente muerta, no sirve de nada, y no hace nada, o sea, no tiene fe, alguien que, hace algo, pero, con debilidad, es alguien que tiene, una fe poca, alguien que obedece, completamente, a las palabras de Dios, o actúa en base, a la palabra de Dios, a alguien que, tiene una gran fe, entonces, nosotros ahí podemos ver, podemos analizar, y ver a todos, ah, los cristianos, que ahorita, ahorita, no están haciendo, un culto en la casa, esos cristianos, o no tienen fe, o muy pequeñas, su fe, porque, porque no están obrando, en base a las palabras de Dios, no están obrando, en base a lo que Dios dice, desde luego, hay otras, hay otras, hay otras, hay otras, definiciones de fe, desde luego hay otras, pero, la que nos va a ayudar a medir, nuestra fe, o la de otra persona, es esa, si nosotros, porque según lo que les estoy diciendo, todos los que tenían una, los que, de los que habla, la palabra de Dios, que tenían fe, lo que estaban haciendo, era haciendo la voluntad de Dios, entonces, ellos tenían una fe viva, porque ellos, obraban, pero, pero en base a algo, obraban, en base, a las palabras de Dios, si Dios, les decía, le dijo a Abraham, yo voy a hacer de ti, un gran pueblo, una gran nación, pero este hombre, pero Dios le dijo, salí de tu tierra, de tu parentela, y andá donde yo te voy a mostrar, él lo hizo, ahí veamos, ahí vemos, en el termómetro de la fe, ese hombre tenía una gran fe, David, porque creía de que, Dios, bueno, de hecho David, cada vez que iba a salir a la guerra, le preguntaba a Dios, lo vas a entregar en mi mano, y yo les decía que sí, entonces, entonces David salía a la guerra, ese hombre tenía fe, y yo una gran fe, los que dicen, no hombre, yo tengo fe, y todo, no van ni al culto, ni oran, ni leen la Biblia, ni nada, esos ojos no tienen fe, o tienen una fe muy corta, los que nunca cambian, los que leen la palabra de Dios, y nunca cambian, los que nunca, empiezan a hacer las cosas diferentes, conforme a la palabra de Dios, esos ojos no tienen fe, o tienen una fe muy pequeña, y ese termómetro, lo hemos sacado, a partir de esta palabra, ¿por qué? porque, la fe, sin obras, es muerta, entonces la fe, con obras, es una fe viva, entonces los que, no son como nuestros ejemplos, que hemos tomado, los que no son como David, los que no son como Abraham, los que no son como Moisés, que ellos hicieron las cosas, en base a lo que creían, están del otro lado, o están en medio, entonces, pero, más que todo, este termómetro, ocupémoslo para analizarnos, a nosotros mismos, porque, de nada nos sirve decir, ah si, hoy me voy a, hoy me voy a reír, de todo lo que, de todo lo que me dé la gana, mirá, y vos, vos que decís que, te sabes que no vas a la iglesia, tenés una gran fe, que no sé qué, vos sos mentiroso, ahora por burlar, no, no se trata de eso, la idea de que, nos ayude a nosotros, esta palabra, entonces, si nosotros, tenemos una gran fe, nosotros vamos a actuar, en base a las palabras de Dios, en aquel tiempo, los hombres estos, hacían, lo que inmediatamente, Dios les decía, Dios llegaba, a través de algún profeta, les decía algo, y ellos lo hacían, pero como, a nosotros, no sucede eso, de que, Dios, oigamos una voz del cielo, no sucede eso, de que oigamos una voz del cielo, y Dios nos diga, mirá, estás de tal cosa, entonces nosotros, para nosotros, esta es la palabra de Dios, entonces, en base a esto, tenemos que actuar, y si no lo hacemos, o lo hacemos muy poco, ahí vamos a determinar, el nivel de nuestra fe, Santiago 2, 25 y 26, así mismo, también, la habla ramera, no fue justificada, por obras, cuando recibió, a los mensajeros, y los envió, por otro camino, porque como el cuerpo, sin espíritu, está muerto, así también, la fe sin obras, está muerta, termómetro de la fe, esta mujer, tenía una gran fe, incluso fue justificada, y el señor hizo grandes cosas, en su vida, pero esta mujer, dio algo grande, en su vida, a través de, esa fe, y esa fe grande, y esa fe viva, además de, ese termómetro, que, que, ya aprendimos, cómo ocuparlo, también hemos aprendido, o esto creo que ya lo sabíamos, de que la fe, hace grandes cosas, en la vida de uno, pero, eso sí, no hay que olvidarlo, de que tiene que ser, una fe viva, y además, que te pone en alto, pero también, nosotros vemos, de, en esta mujer, para ver, de que, tenía una fe viva, esta mujer empezó, a obrar conforme, a lo que Dios, le agradaba, no a ponerse, como a los demonios, sino a buscar, hallar misericordia, y favor delante de Dios, entonces, por eso, el tema se llama, fe de demonio, o fe de, o fe estilo rap, ¿por qué? porque, como les decía, a estos, por no tener fe, Dios los humilló, y a la que, todos la podían despreciar, o decir, esta mujer, no una cualquiera, Dios la puso en alto, entonces, nosotros usemosla, practiquemosla, para que el Señor, nos ponga en alto, y cuando nosotros, nos estemos dando cuenta, de que no estamos actuando, en base a las palabras de Dios, o que lo hacemos muy poco, vamos a notar ahí, el nivel de nuestra fe, pero, de, de, por obligación, para que Dios obre, tenemos que tenerla, entonces, cuando alguien no obre, en base a la palabra de Dios, podemos ver ahí, la ausencia de su fe, o la debilidad de ella, estos son los puntos, como pistas, si queremos ver a Dios, obrar y hacer grandes cosas, en nosotros, debemos hacer las cosas, que Él dice, y como Él dice, para que se muestre, que de verdad, tenemos fe, y que Dios, obre, hay más definiciones, de fe, pero, esta es una, importante, y, no tengamos la fe, estilo demonio, sino, en vez de ser engrandecidos, vamos a ser humillados, así de que, una vez más, los cristianos, mal creados, pleitistas, etc, 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 o no tienen, o es muy débil, su fe, pero, lo más seguro, es que, no tienen, porque, muchos, sabemos, muchos que, tenemos años y años, de ser cristianos, y nunca cambiamos, y la fe, aunque fuera pequeña, en algún tiempo determinado, haría algo, entonces, los que nunca cambian, ni siquiera tienen la intención, de cambio, no tienen fe, no pueden decir, y ser salvos, que bonita la palabra de Dios, hoy vivamos, practiquemos, inclinemos nuestros, rostros, en Dios y Padre, celestial, gracias Señor, porque, tú nos enseñas Señor, a través de tu palabra, las cosas tal y como son, no podemos Señor, hoy, ni siquiera, engañar a las personas, mucho menos a ti, entonces, lo que pedimos Señor, es que en nosotros, haya una fe, viva, y que no podemos, engañar a nadie Señor, que en realidad, se vea Señor, de que nosotros, tenemos fe, y si tenemos una fe, muy débil Señor, que la hagamos crecer, a través del conocimiento, de tu palabra, Señor, pedimos eso, de que, podamos Señor, obrar, en base a tus palabras, en base a lo que decimos creer, cada día, aunque nos cueste Señor, aunque, sea difícil, porque en realidad, queremos ver Señor, como tú obras, como tú haces grandes maravillas, nosotros lo queremos ver, lo queremos ver Señor, día a día, queremos ver Señor, no solamente hoy, sino en el futuro Señor, y verlo cada vez más, pero, nosotros sabemos, de que, no te podemos engañar, y no te podemos decir Señor, que tenemos fe en ti, si, todo lo que tú nos dices Señor, nosotros, hacemos lo contrario, eso significa, que no te creemos Señor, que no creemos, de que lo que tú estás diciendo, esté bien, o que, tú vayas a hacer las cosas, como tú dices, nosotros Señor, queremos creerlo en verdad, fortalece nuestra fe Señor, para que, nosotros podamos ver, esas grandes cosas, cosas que tú tienes para nosotros, para no desviarnos Señor, por la ausencia de fe, y que, las cosas salgan, totalmente diferentes Señor, y en vez de ser engrandecidos, seamos humillados, como ya vimos el ejemplo Señor, nosotros queremos Señor, ver Señor, las grandes cosas, que tú tienes para nosotros, y glorificarte por ellas, porque no son cosas, que nosotros merezcamos, Señor, gracias por, palabras Señor, si, en nosotros hay una fe, muy débil Señor, fortalécenos Señor, y ayúdanos a poder, andar conforme a tu palabra, si hemos visto Señor, de que los que, tenían una gran fe, lo que hacían es, andar conforme a ellas Señor, primeramente, ayúdanos Señor, a entenderla, a conocerla, para poder andar, de esa manera, te pedimos Señor, de que seas cuidando Señor, de nosotros, de nuestras familias, haciendo tu obra Señor, en medio de, este tiempo Señor, este tiempo, difícil, pero, creemos, y, confesamos que, hay un Dios, que es todopoderoso, que puede hacer las cosas, totalmente, diferentes a como son, que aun si somos nadie, nos puede convertir en, algo, que aun si estamos en quebranto, nos puede dar alegría, que aun si estamos en medio, de un tiempo oscuro Señor, tu puedes hacer Señor, que la luz resplandezca, eso es lo que declaramos, y a través de eso, nosotros oramos Señor, a través de esa, ese creer, nosotros te pedimos Señor, que seas tu obrando, en nuestras vidas, y todo te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús, porque si dice tu palabra, que nosotros lo debemos pedir, y, que entonces serán, escuchadas Señor, nuestras oraciones, entonces Señor, todo lo pedimos, en tu nombre, y Señor Jesucristo, amén y amén.